hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para la mujer virgo soltera pronóstico de amor en agosto 2017 cuando me refiero a mujer virgo soltera es que está completamente sola que no tiene ni novio ni amante nada no tienen no está pellizcando nada de ningún la parte bien entonces pronóstico de amor para mujer virgo soltera en agosto de 2017 cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en agosto 2017 muy bien vamos a ver qué sale entonces cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en agosto de 2017 la 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 dirá mierda che bueno y esto me hace acordar en parte a una clienta ¿cómo es que se llama? bueno, no voy a dar el nombre por tema de privacidad pero sí, me hace acordar a ella esta carta, esta tirada bien, mujer virgo soltera o sea, mujer virgo que en este momento estás sola en agosto, ¿qué te está diciendo? la carta de, acá hay un nombre, ¿no? con el cual te peleaste con el cual cortaste con el cual había algo y se terminó la carta del ataúd, la carta de la escoba y el látigo la carta, perdón, la carta de la osa y el trigo la carta de la escoba y el látigo un hombre con el cual te hacías problema un hombre ruin, manipulador bueno, y todo se terminó ¿y cuál es el mensaje? el pronóstico de amor en agosto vas a tener mucha suerte vas a tener mucho éxito vas a estar en paz y puede que aparezca otro hombre gracias a que cortaste con todo esto gracias a que cortaste con este hombre la carta de la godaña con el cual te peleaste gracias a que sepultaste una relación y ahora te encontrás soltera y no te haces más problema y cortaste con una situación ruinosa para tu vida es que en agosto va a ser un mes de mucha felicidad y de mucha suerte y de mucha paz y posiblemente aparezca otro hombre en tu vida eso nos está hablando las cartas bien vamos a ver ¿qué más te tienen para decir las cartas? pronóstico de amor ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo para que bajo este volumen si no? ahí está ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en agosto de 2017? ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera soltera en agosto de 2017 ahí va muy bien ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en agosto de 2017 ahí está bien entonces ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en agosto de 2017? ahí está bien arriba de la carta del trébol y si es como que por fin ahora ya podés ver con claridad dice dice el 10 de bastos ves con claridad lo bien que te hizo cortar con este hombre con esta situación arriba de la carta del ataúd bueno esta relación con la que cortaste realmente es como que estabas estancada era una relación bastante difícil dice el mundo invertido una persona atropelladora un obstáculo en tu vida arriba de la hoz y el trigo era como que el 10 de oro invertido nos habla de realmente con este hombre al lado estabas descuidando tu familia tus amistades y posiblemente tu dinero nos habla también el 10 de oro invertido que era como gastar pólvora en chimangos como que desperdiciabas tu tiempo y tu energía en este hombre y por eso lo cortaste arriba de la escoba y el látigo bueno y decidiste tomar cartas en el asunto decidiste defenderte tomar refugio y principalmente es como que te apartaste al cortar con esta relación tóxica para sanar tus heridas y para recomponerte y para empezar de vuelta fíjate que acá el 9 de bastos hay un hombre que tiene que está ahí medio pachucho sosteniéndose con un palo porque no se puede sostener con sus propias fuerzas de las piernas y tiene una venda en la cabeza y nos habla de eso de que es necesario un tiempo para curarse arriba de la carta de la nube arriba de la carta de la nube el 10 de copas que nos habla de familia feliz y era como que también esta relación fíjate acá el 10 de oro invertido te decía que con este hombre era como que descuidabas a tu familia y acá la nube arriba del perdón el 10 de copas arriba de la nube era como que con los problemas que te hacías en relación a este hombre no podías disfrutar de la felicidad en familia arriba de la carta de los ratones bueno un nuevo comienzo la carta de la fuerza cuando esto estaba todo arruinado no daba para más lo cortaste y querés empezar de vuelta en tu vida y fijate arriba de la carta del hombre te está diciendo cómo empezar pasando el tiempo en forma saludable haciendo vida sana y es muy posible es muy posible mujer virgo que en esto de hacer vida sana en pasar tiempo saludable con la familia con amigos en salir a pasarla bien pero a pasarla bien en el sentido relajado no salir a tomar y emborracharse sino a pasarla bien en el sentido cuidándose uno mismo ¿para qué? para recuperarte en el 9 de bastos ahí es muy posible que conozcas a este otro hombre ahí es muy posible y es un hombre que obviamente cambia la energía nada que ver con el hombre anterior bien vamos a continuar entonces mujer virgo soltera pronóstico de amor agosto 2017 ¿cuál es el pronóstico de amor? mujer virgo soltera en agosto de 2017 muy bien ahí va bien ufa casi se cae solita eso muy bien ¿cuál es el pronóstico de amor? mujer virgo soltera en agosto de 2017 ahí está entonces ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer virgo soltera en agosto de 2017? que es un buen tipo mi viejo bien arriba de la carta del trébol y de el 10 de bastos tenemos ajá mirá acá aparece un hombre mayor de 35 años bueno dos cosas significa el rey de el rey de oros primero que con toda esta relación tóxica ganaste experiencia gracias a esa experiencia porque nos habla de influyente previsor de experiencia del rey de oros gracias a esa experiencia que ganaste vas a ser más previsora mujer virgo ya a ver como decirte ya si viene ya si se te viene a tu vida una relación media tóxica un tipo medio nefasto ya lo vas a olfatear lo vas a olfatear porque ya tenés experiencia bien eso por un lado por el otro lado acá nos está diciendo suerte la carta del trébol un golpe de suerte porque tenés los objetivos claros ya como que ahora que pasaste esta mala experiencia para que me tomo ya sabes lo que lo que querés y acá aparece un hombre y te había dicho que capaz que lo conozcas haciendo vida sana que se yo vas a caminar por la playa por el bosque vas a yoga vas a la biblioteca vas a no sé al cumpleaños de tu sobrinita lo que sea y ahí aparece un tipo y acá está el rey de oros un tipo que está bien económicamente mayor de 35 años pelo castaño claro o rubio de tauro virgo o capricornio atenti arriba de la carta de del ataúd y del mundo invertido bueno de vuelta el 9 de de copas nos habla de intermediario y de dificultad superada es como que con esta persona es como que te sirve para redondear para terminar de finiquitar para terminar de terminar valga la redundancia la antigua situación totalmente nefasta por eso el intermediario te ayuda a superar esta dificultad y a empezar de vuelta borrón y cuenta nueva arriba de la carta de la hoz y el trigo y de el 10 de oro invertido bueno estabilidad amor profundo bueno parece que pinta lindo este nuevo tipo mujer virgo arriba de la escoba y el látigo y del 9 de eh si del 9 de de bastos este otro hombre también nos habla de un hombre mayor de 35 años morocho pero de perdón de géminis libra o acuario es con el que te habías peleado de este otro hombre tenés que tomar refugio o sea aislarte separarte ponerlo en el freezer para que no te joda más la vida bien arriba de la carta de la nube y del 10 de copas y si lo que pasa que el fíjate el 10 de copas es un tipo seductor eh eso nos dice es un tipo seductor un tipo adurador eh te va a buscar la vuelta pero bueno está en vos eh y acá mira lo que dice el caballo de espadas invertido evasión eh evasión lo tenés que esquivar tenés que hacer un nuevo comienzo porque sabés que este tipo es una ruina en tu vida eh el caballo de espadas invertido nos habla de eso de evadirlo y arriba claro y arriba de el 6 de copas y de la carta del hombre tenemos el 6 de oros que nos habla de pérdida de dinero eh bien tal vez esto está diciendo fijate eh hablando de pérdida de dinero pero yo no no lo veo con una connotación negativa el 7 de oro invertido en este caso es como que en esta actitud de sanarte el 9 de bastos eh vas a salir a divertirte a pasar el tiempo saludablemente y eh como que vas a gastar dinero vas a invertir en pasarla bien pero pasarla bien en cosas que te sean realmente gratas eh que te gratifiquen el alma entre comillas eh de eso nos habla el 7 de de oros y es ahí en esos ámbitos donde posiblemente conozcas a este otro hombre eh al golpe de suerte donde tenemos objetivos claros mayor de 35 años tauro virgo o capricornio un tipo que está bien un tipo que está bien de guita eh bien entonces para que me acomodo acá la manga esta del buzo ah ahí está eh mujer virgo soltera pronóstico de amor agosto de 2017 que te está diciendo tenés el trébol y por un lado tenés el ataúd os trigo escoba y látigo nube vos fíjate ratones todas cartas negativas sosteniendo un nombre eh que significa que en agosto el trébol vas a tener un golpe de suerte vas a tener éxito ¿por qué? porque cortaste sepultaste la carta del ataúd con este hombre lo cortaste por lo sano a este hombre te peleaste con él un hombre que de la escoba y el látigo un hombre que te hacías problema un hombre que era una ruina en tu vida y por haber cortado y sepultado en el olvido a este hombre es como que en agosto empieza una nueva etapa una nueva etapa de éxito eh bien eh arriba de la carta del trébol tenemos el 10 de bastos que nos dice que vos tenés los objetivos claros y es acá donde aparece este otro hombre sepultaste a uno y aparece este otro el hombre rubio eh o castaño claro de tauro virgo capricornio mayor de 35 años eh y es como que te dedicas a hacer vida sana un pasatiempo saludable y es ahí como que lo conoces el 7 de oro invertido está diciendo que estás acá dice pérdida de dinero pero es más eh como que estás invirtiendo dinero en vos eh en sentirte bien a este otro hombre este es el que cortaste también puede ser mayor de 35 años pero este es morocho pelo negro castaño oscuro eh de géminis libra o acuario eh este hombre es con el que cortaste la carta del ataúd realmente era una relación muy pero muy complicada la carta del mundo invertido y este hombre el rubio el que posiblemente conozcas en pasatiempos saludables te va a ayudar a superar la relación anterior de eso nos hablan nueve de copas va a ser algo así como el intermediario esto de un clavo saca otro clavo bueno algo parecido incluso fíjate lo bueno que está acá nos dice como que te va a dar estabilidad y posiblemente haya amor profundo y sincero dice el 3 de bastos eh buenísimo con el otro hombre con este con la relación que dejas atrás cortaste la guadaña la hoz y el trigo porque era como que gastabas tu tiempo tu energía incluso dinero imprudentemente eh bien pero sin embargo sin embargo todavía para que negarlo todavía es como que sentís algo es como que por este otro hombre todavía sentís algo eh por este hombre a pesar de que te complica la vida tremendamente a pesar de que lo cortaste todavía seguís sintiendo algo el 9 de bastos nos da nos habla bueno acá la escoba y el látigo como que te peleaste te apartaste y decidiste tomar refugio eh sanar tus heridas porque realmente este hombre te complicó realmente la existencia el 10 de copas invertido nos habla de que es una persona seductora es una persona aduladora y por ese lado es como que trata de llegarte fíjate el caballo de espadas invertido te aconseja que lo evadas te aconseja que lo evadas ¿por qué? porque este hombre sigue con la idea de tenerte bajo sus redes incluso este hombre te complicaba la vida con tu familia te hacía problemas con tu familia no podías disfrutar la felicidad de tu familia porque este hombre te complicaba de alguna manera la carta de los ratones nos habla de la ruina de lo que era este hombre y la carta de la fuerza nos dice que bueno como que decidiste un nuevo comienzo la carta de la fuerza nos habla de un nuevo comienzo ¿cómo hiciste este nuevo comienzo? evadiendo de vuelta caballo de espadas esta antigua relación y te va a costar porque según las cartas seguís sintiendo algo por este que te complicaba un poco la vida bien y bueno y acá volvemos al mismo este hombre representa en parte a este que estás dejando atrás y en parte a este rubio que parece ser que es el que viene que es un tipo completamente diferente pero yo creo y esto me hace acordar mucho a esta clienta la situación de esta clienta realmente en esta tirada se me hizo muy presente en la mente es como que al cortar con esto se te dio vuelta la suerte y vas a poder conocer a otra persona pero lo que pasa es que hay un rincón de tu cerebro que por algún motivo como que seguís apegada a este otro hombre y el peligro es volver y cagar todo esta relación si hay vez que aparece este otro hombre como que si volvés a las andanzas con este otro la cagás pareciera bien aplicarán algunas mujeres virgo y en otras no obviamente listo por consultas personales enviame un correo a muy simple tarot arroba gmail punto com o por facebook debajo del video te dejo el link de mi facebook personal si querés una lectura personalizada que obviamente tiene un costo me mandas un mensajito te cuento como es y bueno ya está te enterás suerte nos estamos viendo un mensajito